Y de regreso retomamos mi plática en exclusiva con Lupita Jones, quien no solamente tuvo palabras de aliento para Andrea Mesa, ni su universo, también recordó su propia coronación en el sertánico. Lupita, en ese momento cuando ves el triunfo de Andrea, ¿qué recuerdos vienen a tu mente cuando a ti te la entregan? ¿Qué era lo más importante para ti en ese momento? Bueno, es que en ese momento se te atraviesan mil imágenes en la cabeza, ¿no? Pero para mí fue pensar en mi familia, que la tenía ahí, mis papás, la bendición de tenerlos juntos ahí, el orgullo para México, el sentirme portavoz de millones de mexicanos y en ese momento celebrando un triunfo por nuestro país. Te lo juro que es una sensación que es muy difícil de describir, porque son tantas emociones juntas, el saber que era la primera vez que ganábamos este concurso y traer este triunfo para nuestro país es una gran satisfacción y es algo que lo he dicho muchas veces, de las grandes satisfacciones que me voy a llevar a la tumba, es el saber que fui capaz de por lo menos un minuto unir en un sentimiento de alegría y de gozo a millones de mexicanos. Así es. ¿Cuál es el objetivo que quieres que Andrea tenga, pues ahora sí que en este reinado? No, bueno, yo lo que quiero es que ella lo disfrute, lo aproveche y capitalice cada minuto de esta experiencia, porque a este tipo de plataformas, porque te permiten una exposición a nivel mundial, una proyección más allá de las fronteras, en donde el mensaje que tú coloques y gracias ahora a las redes sociales puede llegar y permear hacia millones de personas en todo el mundo. Así es. Entonces, para mí por eso defiendo tanto esta plataforma aquí en México, porque es una gran oportunidad para las jóvenes mexicanas de aprovechar esta visibilidad que le puede dar un evento como este. Y ahora pues también con el enfoque que tiene Miss Universo de darle mucha fuerza al mensaje de cada una de las chicas y que lo que están buscando es una personalidad, una mujer que logre inspirar a otros y a otras, alcanzar sus metas y que puedan hacer, que pueda tocar el corazón de las personas para que hagan un cambio en su vida de manera positiva. Bueno, además, fíjense que le cuestioné a Lupita por cuáles son las dificultades y retos para preparar a una nueva generación de reinas de belleza frente a los retos que ella ya anteriormente se ha expuesto. Ella nos platica. La dificultad que te encuentras de pronto, estás tratando con muchas mujeres jóvenes, muchas mujeres que están tratando de encontrar su camino, el objetivo, y de pronto eres psicóloga, pero de pronto estás en la formación de todas estas mujeres y mentes. ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que te encuentras cuando tienes a todo un grupo contigo? Es muy complicado porque estás tratando con distintas formas de pensar, distintas formaciones en familia, incluso la formación de cada una de ellas en familia también marca cierta diferencia en cuanto al trato y buscar un equilibrio. Primero, ante todo, el respeto y el reconocimiento que tienen todas ellas de mi parte como competidoras y tratar de generar un entorno de respeto entre todas ellas también. Sí es muy difícil encontrar este equilibrio, pero yo lo que trato de hacer es detectar las áreas de oportunidad que tenemos en cada una de las chicas para trabajar y detonar así su máximo potencial. Entonces, pues bueno, hay que mantenerse muy equilibrado en esto y no olvidar que tenemos un objetivo muy claro que es que México triunfe a nivel internacional, pero además que nuestras jóvenes sigan recibiendo estas oportunidades de crecimiento y de formación profesional para alcanzar lo que ellas quieran. No la notaste mucho más tranquila después de todo lo que vivió tan difícil el año pasado. ¿Sabes qué pasa? La pérdida de su papá. Claro, y son 30 años ya de trabajo, de trayectoria, de todo este mundo donde ella, bueno, de alguna manera, ¿no?, ha impulsado a todas estas mujeres. Y como ella menciona, con dificultades a veces, obviamente. Claro. Ya hemos sido testigos. Falta de apoyo económico. Claro, claro. Y errores cometidos por ella que ella misma en su momento... Acepta. ...pues tuvo que apoquinar y decir, lo admito mis errores. Es que sabes que cuando estás al frente de personas, nunca vas a quedar bien, ¿no? O sea, siempre va a haber... Estás trabajando, no estás trabajando con máquinas, estás trabajando con seres humanos que, como ella dice, tienen distintas educaciones, distintos momentos. Lo que es una realidad es que de cuando ella triunfa en 1991, pasan 19 años a que se corone alguien como Jimena Navarrete. Y en el caso de Andrea, se recorta el tiempo a 11 años. Entonces, de que hay un avance, hay un avance. De que está haciendo un gran trabajo con muy poco recurso, también es cierto. Sí, por supuesto. Y fíjense, por otro lado, Miss Universo, Andrea Mesa, no solamente habló de cómo nutre su mente y su cuerpo, sino también de un rumor que resonó por ahí con fuerza que sí era hija de Ana Gabriel, ¿o no? A ver, ahí no responde. Estás apasionada con cada cosa que haces y te he visto y en verdad querías llegar a un lugar. Y fíjate, yo creo, Andrea, que si tú no obtenías el título, en México, para ir a Miss Universo, hubieras seguido, seguido con tu vida y seguido con tus objetivos. Exactamente. Si bien estos concursos me hicieron una idea clara de quién era yo, de qué era lo que quería y me han impulsado y por eso los amo, sé que en algún otro camino hubiera encontrado una pasión y seguir haciendo lo que hago, pero de otra manera. Porque ayudar y usar tu experiencia para inspirar a otros lo puedes hacer de muchas maneras, muchísimas. Desde el puesto en el que tú estás, inspiras a quien se quiere dedicar a lo que tú haces. Al mecánico, al ingeniero, al doctor, en todos los ámbitos. Y esa es mi mentalidad. Fíjate que mucha gente me va a estar diciendo, bueno, ¿cómo le hace para estar así en ese bikini amarillo? Cuando estabas ahí en el concurso, estaba leyendo entre las, no, pues, tu alimentación, etcétera. Y eres una de las portavoces más importantes de la dieta vegana. Sí. ¿Por qué nos explicas un poco para la gente que no está tan, pues ahora sí que tan empapada del tema? Sí. Bueno, pues, ser vegano, tener un estilo de vida vegano, es eliminar por completo los productos de origen animal. Llámese, no sé, comer la carne, el pollo, cualquier tipo de animal y sus derivados. No leche, no huevo, no manteca, no nada de eso. Se los digo. Pero se puede, porque la primera pregunta que me hacen es, ¿y de dónde sacas tu proteína? Pero es que la proteína la podemos obtener también de los vegetales, de las legumbres, la combinación con los granos. Entonces, se puede perfectamente. Yo vivo una vida plena, saludable, me encanta, me apasiona este tema. Y cada vez que alguien me lo pregunta, yo soy feliz de compartir mi experiencia. ¿Y cómo puede la gente encontrar más información sobre este tema, de este, ahora sí, que forma de vida que tú llevas? Mira, pues, ya sabes que en internet encuentras de todo, pero yo los invito a que se acerquen a un nutricionista, a alguien que está preparado, que estudió para esto, y que les ayuden. Si están interesados, si tienen curiosidad, es lo que yo hice. Si me acerqué a alguien que sabía del tema, porque yo también estaba de que no sé nada. Yo solamente sé que ya no quiero que mi alimentación dependa de la vida de otro ser vivo. Y quiero sentirme bien, tanto mental, espiritual, como físicamente. Y me dieron la orientación necesaria. ¿De dónde sale ese rumor que eras hija de Ana Gabriel? No tengo idea. O sea, cuando te llega a ti en tus redes, ¿qué es lo que le conté a tus fans? Les digo, bueno, si algo es verdad va a venir de mí, de mi familia o de mi organización. Fuera de esos son chismes y yo, la verdad es que me río y mi familia se ríe y me mandaban notas, porque cuando recién gané eran chismes de todo tipo. Y mi familia me las mandaba al grupo de WhatsApp de que, mira, ahora eres hija de Ana Gabriel, ahora eres hija de Chávelo, ahora que estás casada, es mejor tomarlo siempre con humor. No, pues imagínate, ya aclarado. Que estaba casada, que era hija de Ana Gabriel. Lo que sí es difícil de creer es que sea vegana siendo norteña, porque en el norte lo que se come es mucho queso, carne. Y bueno, la belleza cuesta y también es de disciplina, ¿no? Pero también hay veganos que no tienen una buena alimentación, o sea, que pueden tener sobrepeso y esto tiene que ver más con una onda de cuidarse, de tener esta mentalidad de no consumir productos que vengan de animales y llevarlo con una nutrición guiada, ¿no? Eso es lo importante. Sí, exacto, es mucho una forma de vida, ¿no? Que yo estoy diciendo, pero es que le digo, no, 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 ese bikini amarillo se convirtió en la sensación a nivel mundial. Es que la manera en que lo porta, fue una cosa, era abrumador ver tanta seguridad, tanta belleza, que la mujer segura es una mujer bella. Así es. Además, eso, eso es todo. Yo digo, empoderada. Empoderada la empresa. Muy bien ella.